Bueno, buenos días. ¿Cómo les ha ido en esta semana? Ya, un mes, ¿no? Sí, vamos a… en esta sesión vamos a partir desde donde dejamos, un poco hablar de la idea, de la premisa que fue uno de los últimos… alcanzamos a bordear el tema en la última sesión, hoy lo vamos a ver un poco más en profundidad como una manera de ordenar, de escribir de alguna manera un poco más ordenadamente un relato. Que ese, digamos, es uno de los… uno de los problemas con los que uno se enfrenta cuando empieza, digamos, a proponerse, puedes contar una historia, ¿no? ¿Cómo hago para mantenerla bajo control y para que no… literalmente no se me desparrame y se me disperse y al final el resultado sea una… digamos un perfil en este caso, que empezamos desde el perfil, un perfil más o menos coordinado y ordenado. Había un ejercicio, ¿cómo les fue con el ejercicio? El ejercicio era la premisa, ¿recuerdan? Yo les contaba, les conté una anécdota y que les decía que esa anécdota respaldaba una premisa. ¿Lo hicieron? ¿Lo hicieron? ¿No? Bueno, digamos que… la cosa va a apuntar para allá, ¿no? Bueno, un perfil es un ejercicio muchísimo más exigente, pero bueno, si quieren lo retomamos, no hay ningún problema y de alguna manera podríamos ver la posibilidad de hacerlo acá si ustedes no lo han hecho. Bueno, entiendo que también por la separación entre una sesión y la otra, uno pueda olvidar el ejercicio o tener alguna laguna y tal, intentaremos de las tres horas dedicar unos minutos, entonces de aquí en adelante, digamos como a refrescar un poco entre todos qué fue lo que trabajamos. En la sesión pasada yo les contaba que mi mamá es una mujer alarmista, ¿si lo recuerdan? Que esa es mi premisa, esa es mi afirmación sobre la personalidad de mi mamá y digamos que no es un alarmismo… un alarmismo es un alarmismo más bien inusual, no es un alarmismo tranquilo, bueno, no habrá ningún alarmismo tranquilo, pero no es un alarmismo digamos normal, por ponerlo en esos términos, es una mujer que de verdad se paniquea en términos más coloquiales de una manera muy fácil y lleva las cosas a los extremos, esa es mi premisa para empezar a definir un rasgo esencial de la personalidad de ella, recuerden que cuando uno escribe y uno hace un perfil, no puede abarcar a todo un personaje, pero una persona es muy compleja y uno busca mirar y asentar la mirada en ciertos rasgos más o menos definidos, desde donde pueda empezar digamos a dibujarla, por supuesto uno quiere a través de un perfil lograr cierta tridimensionalidad del personaje, representar su complejidad. Sí, de acuerdo, y la gracia de una premisa, claro, hay todas las posibilidades, si yo hago un perfil sobre ti, puedo digamos después de hablar y después de conversar tener de alguna manera varias teorías que estarían respaldadas en la evidencia que fui recolectando a través de nuestras charlas, una de esas podría ser mi premisa, recuérdame tu nombre de nuevo, Guillermo es un hombre tan generoso que termina, no sé, que termina siendo violentado por otros, o estoy inventándome cualquier cosa, es decir, su generosidad es su mayor debilidad, ahí hay una afirmación, una afirmación que busca dibujar un ángulo digamos más o menos original, vamos a ponerlo con un personaje famoso, para que todos tengamos más o menos el conocimiento de esa persona. A ver, un tipo como espiritual, digamos… El Papa Francisco, el Papa Francisco, digamos que uno tuvo la suerte de que el Papa Francisco le dijo, bueno, venga, hágame un perfil y uno pasó una semana con el Papa Francisco, y ese Papa Francisco que todo el mundo, digamos, o que nosotros lo conocemos por ser una persona descomplicada, digamos de una mente un poco más abierta, que la religión, que el ortodoxo, pues, que el lado más ortodoxo católico, que ha implicado cierta revolución, uno empieza a descubrir que ese Papa, digamos, que tiene ese halo un poco libertario y hippie y tal, es un tipo de, no sé, es un tipo de un genio atroz, entonces uno puede establecer la premisa de, puede el hombre, digamos, que busca la paz, convertirse en un pequeño dictador en su despacho, y desde ahí empezar a definir todo el universo del Papa, entonces uno encuentra, qué sé yo, que es un tipo, estoy inventándome, porque por supuesto no conozco al Papa, que es grosero con su secretaria, que no aguanta la impuntualidad ni de un par de minutos, que es un tipo, digamos, de un nivel de exigencia casi militar, uno podría decir, el hombre que representa la paz para la humanidad, tiene un comportamiento de militar germano, ese puede ser el gran descubrimiento que hagamos después de pasar una semana con él, y desde ahí podemos empezar, digamos, a dibujar y a respaldar esa premisa, y ese va a ser nuestro centro narrativo. Yo ahora les voy a explicar con mucho más detalle, qué es la premisa y también cuáles son los antecedentes para llegar a esa premisa, esa premisa no es una serendipia, no es un descubrimiento casi que de golpe, pues casi siempre es una construcción, casi siempre es una construcción a la que se va llegando con paciencia y con observación. Pero entonces me devuelvo, les decía, mi mamá es una mujer alarmista, entonces si estuviéresemos en un tribunal, les pondría dos evidencias, la evidencia A sería, cuando yo tenía cinco años escribí, le robé el colorete de su cartera y con él escribí en el espejo del baño, por aquí pasó el zorro, que era la historia que les había contado. Y mi mamá no vio lo obvio, que ese letrero lo pudo haber escrito su hijo, sino que inmediatamente asumió que era un sicario, si no es un delincuente que había ido por ella y le había dejado una advertencia, una amenaza de muerte. Ella entró en pánico, les decía que yo me acuerdo, hay unos fogonazos de imágenes, ella hablando con mi abuela, cuchecheando, preparando casi que ya su exilio, porque creía que le iban a hacer algo, y yo cada vez con más miedo y más callado para que ella no descubriera que había sido yo. El problema se agrandaba y se agrandaba de una forma, en este sentido, un poco como irracional, y todo por el alarmismo de ella y por el miedo mío. Al final se descubrió, yo no me acuerdo de la forma en que se descubrió el asunto y digamos que no se fue del país. Ahí paró el asunto. Esa es mi prueba A. Fíjense que ahí estoy demostrando el nivel de alarmismo de mi mamá, es decir, no es un alarmismo que no la deja ver lo obvio. Es decir, en ese apartamento vivíamos dos personas, ella y yo, y yo ya estaba en preescolar y ya sabía escribir. Es decir, lo más obvio era preguntarle, hijo, ¿usted escribió esto? Y yo habría dicho sí, o me habría delatado de alguna forma, pero no fue capaz de, digamos, de atar los cabos de manera correcta porque estaba muy asustada. La prueba B, que yo les decía, es hace un par de años murió mi abuelo y mi abuelo murió a la edad de 98 años. De hecho, él tenía, su ilusión era cumplir 100 años, él quería llegar a los 100 años para romper un récord personal, no sé, no lo sé. Pero bueno, no lo logró. El asunto es que cuando lo velamos y tal, después de la sepultura y todo el rollo, yo salí y me fumé un cigarrillo, me prendí un cigarrillo y mi mamá se acercó y me dijo, mi hijo, no fume tanto, que vea que eso fue lo que se llevó a su abuelo. Y pues a mí me ha dado mucha risa porque mi abuelo murió a los 98 años y si fue el cigarrillo el que se lo llevó a los 98 años, pues, hombre, como que las perspectivas para mí son buenas, ¿no? Bueno, yo dejé de fumar después, pero no por eso. Al final, esa era otra, digamos, otra anécdota dentro de las muchas tantas que pude haber pensado que respaldaban mi afirmación. Mi mamá efectivamente es alarmista y ella me lo decía con mucha angustia, no fume más, vea que eso se llevó a su abuelo. Habría sido una afirmación, digamos, con peso si mi abuelo hubiese sido un hombre, qué sé yo, de 40 años, ¿no? Pero era un hombre de 98. Definitivamente, pues, o se lo llevaba, no sé, el enfisema o una caída, es decir, tenía muchas probabilidades, uno a los 98 años, no quiero sonar brutal, pero uno tiene muchas probabilidades de morir, ¿no? Es apenas el orden natural de las cosas. Fíjense, yo podría armar un texto hablando de mi abuela como una mujer alarmista, ¿no? Acá leímos el de Rosarito Hoyos, ¿cierto? El de, perdón, no el de Rosarito Hoyos, sino la niña más odiosa del mundo de Alberto Salcedo Ramos. ¿No? ¿No lo alcanzamos a leer? Les voy a mostrar un texto de periodismo, digamos que viene del periodismo narrativo sobre cómo alguien, a través de, digamos, de una serie de anécdotas, dibuja a una persona. Pensé que este lo habíamos alcanzado a revisar en la sesión pasada, pero no pasa nada, lo revisamos rápidamente. Este texto es un texto de Alberto Salcedo Ramos, cuya premisa está puesta al principio, ¿no? Él nos va a contar la historia de la niña más odiosa del mundo. Es una niña que era su vecina y que se llamaba, no se llamaba Rosarito Hoyos, sino se llamaba Socorrito Pino. Socorrito Pino, yo no sé por qué tengo el nombre de eso. Y dice así, bueno, no hubo en mi infancia una niña más antipática que Socorrito Pino. Claro, acá tiene un truco, ¿no? Esa va a cambiar, digamos que esa afirmación la va a cambiar el lector en su cabeza, pero digamos que este es un ejercicio que nos ayuda a dibujar el asunto. Confieso que en muchas oraciones le pedí a Dios que la dejara calva, que no le salieran de nuevo esos dientes de arriba o que en el mejor de los casos se la llevara con dientes y cabello, no importa, al punto más remoto de la tierra donde jamás volviera yo a saber de su vida. Aún hoy estoy convencido de que aquel fastidio era justo. Socorrito Pino arruinaba mis alegrías y parecía tener entre ceja y ceja el propósito de no dejarme tranquilo ni un minuto. Cuando yo peleaba con mi hermana Chari, ahí aparecía Socorrito como convidada de pesadilla para impedir que le pegara. Lo hacía interponiéndose entre mi hermana y yo o poniéndole quejas a mi abuelo. Cuando después del baño me ponía frente al espejo para peinarme, la muchachita insistía en que yo estaba perdiendo el tiempo, pues las peinadas no hacían milagros. Muchas de mis siestas que en aquella época eran sagradas fueron interrumpidas bruscamente por Socorrito Pino que me jalaba los dedos de los pies y luego salía corriendo con una risita de triunfo que me taladraba los nervios. Como yo vivía metida en mi casa a toda hora, conocí el penoso secreto de que yo con 12 años todavía me orinaba en la cama y hasta se atrevía a preguntarme si aquello no me parecía vergonzoso. Un día llegó al extremo de decirme que ella no creía que yo mojara la cama por enfermedad, sino por la pura pereza de levantarme por las madrugadas. Fíjense. Socorrito Pino es la niña más odiosa del mundo. Él todavía no está escenificando pero sí nos está dando evidencia, es decir, esa afirmación que lanza Alberto Salcedo Ramos está respaldada por una serie de acciones cometidas por esta niña que uno termina digamos ese párrafo al menos poniéndose le da la razón. De verdad qué niña tan fastidiosa. En otra ocasión y nos sigue nos sigue alimentando digamos la idea con más evidencia, con más motivos. En otra ocasión Socorrito Pino pasó por el parque en el preciso momento en que yo le pegaba un chicle en la cabeza y le gritaba groserías a un compañero que había desperdiciado un gol fácil. Enseguida hizo un gesto acusador con el dedo índice y aunque no entendí lo que me dijo deduje que se lo iba a contar a mi abuelo. Dicho y hecho mi abuelo me asestó una muenda realmente memorable. En medio del llanto le eché a Socorrito la culpa de lo que me había pasado pensando ingenuamente en que le remordería la conciencia. Lo único que conseguí fue sacarle una frase fría que además encubría nuevas amenazas. Nada de eso dijo con cierta resolución adulta. Los niños no deben decir malas palabras. No voy a dármelas de Santa Claus. De hecho como pueden colegir por la escena del parque yo no era como decía mi abuela Elvia ninguna pelucita inofensiva. Pero juro que a Socorrito Pino jamás le di pie para que invadiera todos los espacios de mi vida para que no me dejara respirar ni cuando jugaba fútbol ni cuando dormía. Jamás le busqué el lado. Nunca fui a su casa que quedaba en la misma calle donde yo vivía a molestarla. No me levantaba por la mañana maquinando planes que pudieran afectarla a diferencia de ella que sí parecía concentrada en el proyecto de destruirme. Socorrito Pino se movía por donde quiera que yo me moviera y me amargaba los días con una eficiencia digna de mejor causa. Hay que aclarar que Socorrito siempre encontró en mí una respuesta proporcional a su falta. Por ejemplo la tremenda zurra que me dio mi abuelo el día en que me delató por lo del parque fue correspondida dos días después con un feo golpe en el cogote que la puso a chillar durante varios minutos. Uno se va conmoviendo mucho. Siempre me desquité de ella aunque no fuera en forma inmediata. No recuerdo que le haya pasado una sola ofensa por alto. Si esta que me dañaba Socorrito a las tres de la tarde estaba debidamente vengada a las cinco o a más tardar a la mañana siguiente. Esto no resultaba tan difícil porque a pesar de que Socorrito siempre huía a las carreras tarde o temprano regresaba. La verdad sea dicha muchas veces fui más brusco de lo que ella había sido conmigo y sin embargo no me arrepentía porque la gracia no estaba solo en ajustarle las cuentas sino en amedrentarla para que nunca más se apareciera por mi vista. Vano empeño después de mi golpe venía su llanto luego el retiro de ella hacia su casa y al rato estaba de nuevo a mi lado como si nada dispuesta a una nueva maldad. Socorrito Pino tenía un cabello negro y abundante un cabello lindo decía la gente bueno eso sería cuando estaba seco porque cuando estaba mojado riese empeinado llevaba una horrible raya torcida en la mitad en todo caso la atracción que yo sentía por ese pelo no parecía estética sino vandálica allí me cobraba todos los desmanes de su dueña la muchacha vestía con descuido siempre descalza y siempre con los dobladillos del vestido zafado aparte daba la impresión de estar siempre sucia yo sentía muchísima rabia cuando mis tías decían que era bonita con sus dientes pasaba algo parecido todo el mundo decía que eran bellos menos yo que simplemente los veía como un arma despreciable la situación llegó a un punto en que yo le pegaba hasta cuando no me hacía nada solo por su repelencia de existir y colocarse a mi lado con ese aire de niñita autosuficiente no sé por qué Socorrito nunca se quejó ante su hermano Fernando un gigantón de 15 años que tenía atemorizado a medio pueblo de Arenal confieso que esa posibilidad me producía pánico una vez estaba yo jugando parqués solo y ella se arrimó agarró los dados y terminó metida en el juego sin tener la cortesía de dejarme ganar como recompensa por haberle aceptado su descarada autoinvitación a la mesa lo peor no fue eso sino que se burló de mi derrota con verdadera desconsideración ese día la mordí en un brazo le dije que me dejara en paz y como si fuera poco me mofé de su manera de pronunciar las palabras ella se fue llorando con histeria como siempre y también como siempre con una aparente macedumbre en la mirada como si el maro fuera yo como si ella no fuera capaz de matar una mosca eso era en realidad lo más raro ni cuando lloraba por mis castigos ni cuando ella me hacía una maldad a mí había en esos ojos ninguna gota de rencor en menos de media hora volvió volvió a la carga con más brillos y con nuevas insolencias yo dormía en el cuarto de mi tía Livia y su corrito me arrancó de la siesta con un apestoso chorro de vinagre en la cara esa fue la última vez que la vi y eso fue todo lo que vivimos una historia de impertinencias de brusquedades de patanería perdón así hubiera seguido quien sabe hasta cuándo el círculo vicioso de no ser porque la familia Pino Villalba se trasladó a Cartagena en busca de nuevos aires puedo asegurar como que dos y dos son cuatro que a la vuelta de unas horas ya ni me acordaba de que Socorrito Pino existía lo que pasó después con nuestras vidas y la de ella la de ella y la mía carece de todo interés por lo menos para este relato basta de decir que entre ambos perdón que en ambos que ambos nos alejamos de Arenal lo realmente maravilloso de esta historia ocurrió 20 años después después de casi 20 años perdón en diciembre de 1995 fue en la casa de Alberto Ramos mi abuelo cuando llegué estaba mi abuelo conversando con una mujer que de lejos lucía estupenda si te acuerdas de ella me preguntó mi abuelo con una sonrisa no lo dudé ni un segundo era Socorrito Pino idéntica como si apenas hubieran traspuesto la cara del pasado a este cuerpo formidable de hoy que estuviera igual implicaba que ya desde niña había sido atractiva solo que yo no quise verlo por la antipatía que sentía por ella o tal vez fue que no pude verlo por física torpeza si claro ella Socorrito Pino le dije un poco aturdido en cambio la mujer lució fresca deliciosamente fresca cuando mi abuelo le preguntó si se acordaba de mí su respuesta todavía su respuesta todavía me sobrecoge el corazón como no me voy a acordar de él señor Albertico si fue mi primer novio bueno fíjense que es el ejercicio que teníamos propuesto para esta para esta sesión ¿qué vamos a buscar? en este momento hay alguien que lo haya hecho aparte de ti que tú lo hiciste ¿verdad? que tú hiciste como un perfil ¿no? ok del prolífico doctor aquel ¿cómo es que se llama? sí la última sesión tuve que salir prematuramente bueno por cuestiones laborales pero usted estaba comenzando a hablar de lo que era la biografía en contraste con lo que era la semblanza y la ¿de qué? y el perfil la semblanza perfilada y bueno el otro género y pues yo escuché el audio que envió Yuli y pues traté de hacer algo pero pues no sé si se ajusta a lo que se tenía planteado ¿no? ok vamos a trabajarlo vamos a trabajarlo para que todos de alguna manera puedan cumplir con el con el ejercicio la propuesta es la siguiente como les les había dicho les había anunciado escojan un rasgo de alguien que ustedes conozcan bien hagan una afirmación sobre alguien mi abuelo es impertinente muestran su impertinencia a través de un par de anécdotas muy precisas ese es el digamos ese es el el ejercicio vamos a gastar unos minutos no mucho la idea es simplemente que ustedes entiendan un poco el mecanismo de cómo uno lanza una premisa y la sustenta en este caso la sustenta de una manera anecdótica hay otras formas también de sustentarla otras son con datos con cifras con una reportería más directa con fuentes en fin lo vamos a hacer desde el principio y vamos a ir digamos avanzando en la ambición a la hora de escribir por ahora les pido eso les pido una premisa muy muy exacta muy definida que sea respaldada con una o dos anécdotas que dejen clarísima digamos ese rasgo de personalidad de la persona que ustedes sobre la persona sobre la que ustedes afirman algo listo démosle diez minutos a esa escritura es un texto muy corto no debe ser un texto de más de tres párrafos allí atrás como les fue ya terminaron listo empecemos para no digamos como para si este es el calentamiento este es el calentamiento y una vez terminemos este ejercicio ahora si ya empieza en serio la sesión quien quiere comenzar a mi se me hace que Luisa tiene un defecto me cela hasta con mi sombra no les voy a contar la vez que me encontró en la calle real con carrera séptima hablando con Mónica nuestra vecina común llegó y cogiéndome por el brazo sin saludar me tiró diciendo 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 que el paso no se obstaculiza con personas mal educadas y me arrastró con ella hay Dios la que se armó otros días otro día le contaré sobre el particular hoy más bien quería contarles la vez que fui a la fiesta de la señora Carmen me hizo pasar muchas vergüenzas bailaba yo con Maritza y logró separarnos y y logró separarnos y me tomó para seguir bailando con ella Maritza quedó sola a la hora a la hora de la comida yo tuve la fortuna de haberme hecho al lado de Rita señorita que tenía muchos pretendientes pero ella se las ingenió para hacerla quitar de su puesto y ocupar el puesto de ella hasta ahí termino pero andas acompañadísimo ¿no? ¿quién es ella? ¿ella ella es tu esposa? sí ¿tu amiga? ¿tienen una relación sentimental? es como fantasía tal vez recóndita por allá de la era infantil ah ok muy bien muy bien creo que queda bien expresado Eloisa es una mujer celosa y me cela hasta con mi sombra y ahí que lo has demostrado pues a partir de ese de esas anécdotas adelante dice mi profesor de castellano el doctor Rodríguez fue una persona sencilla y sabia nos enseñó que el secreto de escribir era hacerlo tan sencillo que cuando alguien lo leyera dijera esto es tan fácil que yo pudo haberlo escrito esta frase siempre me ha acompañado y pude comprobarlo cuando en la primera parte de la década de los 70 me dijo que lo acompañara a un encuentro de profesores en la biblioteca nacional yo lo hice con gusto y expectativa él con sencillez castellanizó el Miami y el Shakespeare y esto causó horror a sus colegas quienes le exigieron de inmediato él no se inmutó quienes le corrigieron de inmediato él no se inmutó y comenzó a hablar en el inglés moderno y a citar los textos de Sherpia en el inglés clásico la premisa es ahí cuál es la premisa exactamente te respondo sí sí por favor que es un profesor muy sencillo y sabio ok pero qué opinan qué dicen ustedes demostrado o no demostrado si probablemente esté bien demostrado lo sabio claro lo sencillo tendría que ver con esa castellanización del Miami del Miami del Shakespeare porque habló Miami y Shakespeare Shakespeare pero eso es sencillez no necesariamente creo que bueno que es sabio sí sabio sabes que yo le recortaría la premisa mi profesor era un tipo sabio sí y no me metería en problemas con la con la segunda parte de la sencillez porque pues no queda lo es decir te exigiría continuar digamos dar otra evidencia para demostrar esa sencillez creería yo es como el ajuste pero me parece que es un texto que fluye muy bien y que uno lo sigue sin ningún problema y en ese sentido pues obviamente es un buen texto bueno en primer lugar me disculpo por no llegar a tiempo pero pues tengo otras ocupaciones pero agradezco este espacio y lo encuentro muy interesante también tampoco estoy muy enterado del ejercicio pero por lo que deduzco pues se trata de revisar lo que hicieron compañeros y mirar su coherencia y coincido con lo que dicen del texto del profesor pero me inquieta la duda de que replica una anécdota muy famosa de un amuno de que le prometieron le reclamaron por decir Shakespeare en vez de Shakespeare y continuó su conferencia en un perfecto inglés etc lógicamente uno puede adaptarla a otro y revivirlo pero que de pronto alguna persona dice bueno entonces este es un plagio no sé si de pronto convenga decir tal como le pasó a un amuno o algo así porque creo que es una anécdota bastante conocida no sé tengo esa inquietud bueno yo no la conocía pero pues que alguien diga a Shakespeare puede suceder si no 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 sé si tenga algún vínculo o simplemente es una coincidencia no pero el hecho mismo de que le reclamaran en una conferencia y la digieran en inglés si yo no no conozco la referencia la que hace y fue algo que me ocurrió a mí porque yo siempre lo recuerdo a él que nos enseñó como en segundo de bachillerato primero bachillerato eso y luego y luego 74 75 nos encontramos acá en la carrera séptima con calle 11 y me dijo que lo acompañara a la biblioteca fui y entonces esto porque acabo de comentar no no tranquilo que yo no pues si el autor tiene la referencia que en este caso no 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 la tenía ni yo tampoco pero si yo digamos tú tú tuviste digamos la anécdota es tuya pero también conoces la anécdota de un amuno puedes puedes vincular la referencia de un amuno a tu anécdota entonces tal y como le pasó a un amuno en los 70 no sé qué o no sé qué a mi profesor a mi profesor le pasó tal cosa eso enriquecería el texto pero pero pues si el autor no tiene digamos no tiene esa referencia en su digamos en su disco duro pues pues no no la podrá citar porque no la no la conoce ¿quién quiere continuar? ¿quieres continuar? ¿sí? dale mi padre es un hombre muy generoso mucho más de lo que yo hubiera creído quizás los golpes de la vida lo han ablandado o quizás siempre fue así y yo no supe verlo debido a su rígida coraza de macho su testarudez y también a mi rebeldía propia de adolescente gracias a él le he aprendido que aún en la escasez típica de aquellos tiempos siempre es posible compartir lo poco que tenemos y así ayudar a quienes son menos afortunados que nosotros recuerdo verlo en muchas ocasiones surgándolas a las cenas buscando algún alimento para ofrecer a alguien que llegaba a nuestra casa diciendo que no tenía diciendo que no tenía que dar perdón diciendo que no tenía que dar de comer a sus hijos y que acudía a él sabiendo que no lo defraudaría ya que nunca había salido de allí con las manos vacías todas las personas que llegaban a él pidiendo ayuda la recibían en mayor o menor medida y se alejaban con un poco menos de desesperanza en sus rostros mi padre sonreía satisfecho de haber podido contribuir en algo a dibujarles una sonrisa pues afortunadamente y creo que en gran parte a su inmensa generosidad a nosotros nunca nos faltaba que comer ok ¿qué opinan? no sí pero pero ojo bueno acá viene acá viene el detalle recuérdame tu nombre Liliana 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 de acuerdo es una o era una persona generosa y tú lo expones va a ganar muchísimo más ese texto si eres más precisa con esto me refiero a lo siguiente mi papá era un hombre generoso recuerdo que él no le negaba un bocado a nadie de hecho cada persona que llegara a nuestra casa recibía el alimento que incluso nosotros del cual nosotros no teníamos ni siquiera suficiente para sí para la misma familia cierta vez una me acuerdo de cierta vez que una vecina que se llamaba tal vino no sé qué específico exactamente fíjate que que agarraste todo lo general papá ya lo pusiste y después lo enfocas le lanzas puede ser sumin a una a una digamos a una situación en particular ¿qué pasa cuando haces eso? que el lector se la puede imaginar ¿sí? dejas de contar para empezar a mostrar ¿sí? para digamos para ser preciso para empezar a escenificar sobre escenificar vamos a tirar una sesión completa sin embargo es importante que una vez empiecen a dar los primeros pasos digamos ¿qué es escenificar? describir es hablar de gente en acción es volver el texto una experiencia visual si tú te das cuenta y creo que no si me equivoco no me equivocaré por mucho por lo menos la piedra la flecha no caerá muy lejos de la diana los textos que uno más disfruta son los que más puede ver es decir esos textos que tienen esa capacidad de enganchar al lector son los que uno va leyendo y se van reproduciendo en la mente como una película donde uno ve al personaje y lo ve de una forma muy definida desde sus rasgos físicos hasta sus acciones y va entendiendo paso a paso qué es lo que va sucediendo eso es lo que tenemos que lograr la escenificación siempre produce no solamente el efecto visual sino que ese efecto visual produce emoción nos muestra a los personajes haciendo las cosas lo que lo que tú tienes expuesto ahí estás contando ahora intenta mostrar siempre hay dos movimientos dentro del texto muchas veces le dicen a uno sobre todo se tiende a creer que uno tiene que mostrar es decir un profesor de escritura creativa le puede decir a uno no, no, no lo importante es mostrar y mostrar y mostrar escenificar escenificar y escenificar y no contar no se trata de eso y estoy seguro que no digamos que ahí hay una equivocación también hay una exageración de parte de algunos de solamente ponderar una de las dos formas creo que tiene que haber una mixtura el autor cuenta y muestra porque si no cuenta el texto no avanza y si no muestra el lector no lo ve entonces el lector tiene que verlo pero también la historia tiene que avanzar cuando uno cuenta pasa muy rápidamente por ciertos tramos de la historia es decir yo cuento cuando era niño éramos muy pobres estoy abarcando una etapa de 12 años en una línea éramos tan pobres que en nuestra casa pasaba tal cosa y le voto un párrafo y le estoy destinando un párrafo a un detalle pequeñísimo que dimensiona esa pobreza fíjate que estoy haciendo estoy mezclando las dos digamos estrategias estoy contando y estoy mostrando para allá tenemos que empezar a transitar cosas estos textos sobre los humedales que digamos un humedal es tan rico en posibilidades descriptivas tiene que hacer eso ver cómo muestran digamos el entorno pero también cómo van contando ciertas problemáticas ¿vale? bien recién celebramos en familia las 95 primaveras de mi abuelita María bueno más bien los otoños lo cierto es que su vigor gota a gota se lo está llevando el tiempo aunque conserva su lúcida memoria y su buen humor hablar con ella del pasado es acceder a un mundo lejano de recuerdos incólumes en su mente que a pesar de las décadas encima sigue intacta este pasado no debe abrir la visité y toqué el tema de esta tristemente célebre fecha y apenas lo mencioné se produjo una avalancha de emociones encontradas en ella de horror y perplejidad recordó la violencia irracional que arropó las mentes de los hombres cegándolos con furia asesinia contra todo aquel que se cruzara por su camino de los montones de cadáveres que se apilaban en el cementerio central y cómo eran arrojados sin más ni más a una fosa común ya que la mayoría no eran reconocidos por sus familiares por temor de correr la misma suerte en esa misma conversación rememoró cuando asistía en representación de mi mamá a las citaciones de padres de familia en mi colegio de manera habitual ya que yo era poco menos que una migraña crónica para muchos profesores se río se río nostálgicamente por las quejas que daban de mí sin decir a mis maestros que hijo de tigre sale pintado ya que mi mamá era de la misma línea errática que yo sus tiernos ojos verdes han visto muchas cosas en esta vida buenas y malas así como tristes y alegres pero que han sido sazonadas por pinceladas espontáneas de jocosidad que nos alegran a los que la escuchamos aún en los momentos más difíciles tiene algo gracioso para decir los demás atentos y silentes prestamos atención para no perder detalle alguna de sus ocurrencias como cuando llegó la hora de las fotografías en su cumpleaños ella estuvo pacientemente sentada ante el desfile de hijos nietos bisnietos familiares políticos y uno que otro colado que no quería perderse el momento pero entre foto y foto hacía bromas y gestos imprevistos de humor todavía se ría pulmón pleno cada vez que recuerda el asombro que debió llevarse el ladrón que le rapó el monedero a mi tía Carmen en una calle bogotana al comprobar que su valioso botín no era otra cosa que una muestra de materia fecal que mi tía llevaba para unos exámenes de laboratorio ese día ok ¿cuál es la premisa? ella es mi abuelita María es de buena memoria y buen humor ok sí 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 pues sí que ha demostrado pero te aconsejaría una cosa arriesgo un poco más con la premisa ¿vale? porque digamos que eso te permite digamos mucha generalidad pues y y y entre más digamos entre entre si esa premisa digamos expone un una un punto de vista particular y más original y más digamos más arriesgado podría sacarle un poquito más de punta ¿ustedes qué opinan? sí a mí la premisa se me pierde cuando él empieza estaba buscando la premisa y se me perdió entonces es lo que dice el profesor que sea como más no sé más clara para uno a partir de ahí pues cogerla no sé por ejemplo te sugeriría mi abuela siempre se ha podido reír de la vida siempre ha tenido la capacidad de reírse de la vida digamos que es una premisa un poco más definida no te estoy diciendo que la que tengas esté mal sino que puede ser aún mejor el texto de hecho tiene muy buenos momentos a mí me pareció muy divertido y sobre todo el cierre me parece un muy buen cuento que un ladrón termine robándose una muestra de materia fecal está muy bien pero pues entre más más le apuesten fíjense un poco lo que les proponía con lo del Papa buscar un poco también a veces la contradicción es una buena forma de encontrar premisas como este señor el Papa Francisco podría mostrarnos una faceta que no vemos usualmente será que uno puede por ejemplo si yo le pongo a mi mamá mi mamá es una mujer cariñosa pues todo hijo o la mayoría de los hijos van a decir mi madre es una mujer cariñosa pero si yo arriesgo y pongo mi madre es una mujer alarmista seguramente tendré más posibilidades de capturar la atención del lector porque estoy exponiendo una faceta de la personalidad de una madre que usualmente no es expuesta por su hijo ahí está la mirada ahí está digamos eso tan raro que vamos a intentar trabajar que es dónde poner dónde poner el ojo dónde empezar a mirar cómo empezar a mirar cómo salir del lugar común les pongo un ejemplo más más manido desde desde el trabajo incluso periodístico o incluso el de los cronistas pues cada vez que alguien se va qué sé yo a abordar un tema como el de la prostitución fíjense que las miradas siempre son las mismas la prostitución como hay pobres mujeres que les ha tocado tan duro o si o si no la otra mirada escandalosa del barrio y del sitio sordido y no sé qué es decir casi siempre es A o B y uno ya digamos como el lector se satura de unos puntos de vista tan usuales y agradecería un punto de vista más más interesante lo mismo que no sé la discapacidad ustedes han visto a a exeo mosetina voy a ser muy odioso en esto exeo mosetina es el típico pues narrador que busca conmover con el lugar común entonces pobrecita esta persona que tiene una discapacidad y se levanta todos los días hace su trabajo y no sé qué y ponen violines y hay una digamos un efectismo con la emoción y si ustedes miran esa crónica se repite una y otra vez una y otra vez una y otra vez y siempre es como una mirada no es tu caso ni mucho menos ya estoy digamos yendo a otras a otras digamos a partir de un ejemplo me abrí pues a por qué es importante digamos buscar un punto de vista original y digamos más agudo porque uno puede terminar haciendo eso no pues esos temas de discapacidad que tanto se repite y que tanta digamos lo digo con brutalidad tanta poesía un poco barata han digamos han permitido terminan siendo sí textos cursis o textos manidos y tal es importante en ese sentido siempre digamos si uno empieza a plantear los textos desde esas premisas buscar que esa premisa cada vez sea más original cada vez digamos sea más retadora vale de acuerdo mucho de una crónica de una crónica que salió en etiqueta negra de una mujer la crónica era sobre la maratón de Nueva York y resulta que en esa maratón el periodista decidió no hablar con los ganadores de la maratón sino hablar con la gran perdedora la gran perdedora fue una mujer que llegó 14 horas después del penúltimo y la premisa de esa historia es cuál es la gracia de perder qué es lo chévere de perder y ella siempre participaba de las maratones y siempre llegaba de última y era una mujer que tenía una discapacidad que tenía muletas y tal pero él no la fincó de oh qué valiente por participar esa no era la mirada la mirada de él era cuál es la gracia de perder y perder y perder cuál es la dignidad que eso encierra también fíjense que estamos hablando de los mismos temas pero de una forma totalmente original pues y eso hace que el tema se eleve muchísimo más sobre eso que han abordado tantas veces otros de una manera muchísimo más marida por decirlo de esa manera vale quién más quién más quiere leer su ejercicio lo que pasa es que me siento como el nerd del curso bueno por favor Zuly ah bueno sí no quiero que se sientan mal por eso pero eso es ya de por sí me siento mal eso es una promesa y cuando uno lanza una promesa tiene que cumplirla entonces se llama Maximiliano el más grande desde el lugar más reducido del mundo cualquier hombre puede contemplar la inmensa grandeza del firmamento Vicente Rico escritor español un grupo de viajeros extraterrestres sobrevolaron Bogotá el pasado 18 de diciembre del 2017 a las 6 y 45 p.m. mientras la ciudad se miraba en el ombligo de su alumbrado navideño de sus 8 millones de habitantes sólo unos 80 sabían que la nave abandonaría su invisibilidad por sólo 6 minutos y 46 segundos pendientes estaban en el observatorio del distrital Cundinamarca en la terraza del planetario distrital y también en torno al veterano telescopio de la Universidad Nacional pero el grupo más tenso de pupilas esperó junto al telescopio catadrióptico del colegio distrital Rodrigo Lara Bonilla allí con un grupo de niños y niñas estuvo un hombre mestizo macizo con cabello negro rotundo y una cicatriz de guerra bajo su labio inferior con una sobria chaqueta negra que al lado del corazón tenía un escudo Club de Astronomía Fénix estos estudiantes y su profesor vieron la nave que trazó un arco a 386 kilómetros de altura desde Soacha hacia Torca y desapareció la vieron la vieron gritó Maximiliano sí sí chévere gritaron ellos reful veamos que registró la cámara del telescopio volviendo a su compostura de profesor de acuerdo con la NASA la vimos en el atardecer pues el sol se refleja en ella contrastando con el cielo más oscuro y les preguntó ¿qué hicimos para localizarla? David Steven Guerrero un veterano astrónomo de 15 años contestó a la velocidad de la luz estiramos el brazo y con el puño sobre la línea del horizonte que serían los 0 grados la parte superior tendrá unos 10 grados y vamos sumando nuestro brazo poco a poco hasta llegar a los 78 grados de elevación bien hecho califica Max ¿qué le pareció profe? es increíble ¿no? la Estación Espacial Internacional es como un relojito más preparada que novia fea la Estación Espacial Internacional nos permite entender conceptos de óptica ingeniería matemáticas y valores como la perseverancia bueno chinos ¿cuál es el plan de vuelo? el grupo siguió discutiendo si esa noche podrían ver a Orión la constelación más constante en el inconstante cielo bogotano a los Gémini y a los Canes la discusión sube de tono pero Maximiliano no la interrumpe Maximiliano Alzate nació en el Peñol Antioquia en el pueblo viejo que fue desplazado por la represa de Guatapé y luego expulsaron a mi familia por la violencia hizo su bachillerato en el INEM Kennedy con énfasis en química industrial en 1978 ingresó a la Universidad Nacional en el programa de química pero por problemas económicos se retiró y entró a la Policía Nacional en parte porque su papá era un policía pensionado y la policía estuvo hasta el año 2000 fueron 22 años físicos aunque los últimos seis años fui instructor en la escuela de la Policía General Santander y llegué hasta Capitán luego pedí mi baja por tiempo en la benemérita institución una estrellita fugaz cargada de ironía cruza sus ojos indios en el 2016 Idarte y el Planetario Distrital le otorgaron el premio vida de obra al divulgador de la astronomía a Maximiliano él lo ve como una paradoja pensar que no me veía como maestro pero después me nombraron como profesor provisional de química en el colegio John F. Kennedy entre el 91 y el 93 y a comienzos de 94 entré al Rodrigo Lara Onilla el profesor Alzate llegó a la docencia en un proceso de decantación primero quería ser químico de profesión luego fue oficial de policía por necesidad y llegó a ser educador por selección cuando yo estaba de servicio en Murillo, Tolima a unos kilómetros del Nevado de Ruiz un profesor en la escuela rural el profesor Atehortuga se pasaba por el cuartel y me invitaba a estudiar matemáticas luego me explicaba con la astronomía pero sin tanta ciencia sino más bien con sentido común me enseñó a sembrar algunos árboles y a cuidar los ríos después de estar asignado a la policía en Ismina Chocó se admiró con su riqueza y pobreza se le ocurrió y escribió en la revista de la policía para proponer una policía ecológica y vea como después de muchos años un general la creó por eso yo le digo profe yo no me callo yo las digo digo las cositas y ahí arrancan las cosas llegar al colegio Rodrigo Larrabanilla el colegio de mayor prestigio de los colegios de Ciudad Bolívar fue un gran paso pero chocó con los profesores que hay en toda institución los dictadores de clase y los más belicosos los mediocres que siempre piensan que cualquier innovación es peligrosa y que una nota mala se puede disparar sin zampoconducto además cuando llegué al colegio supieron que yo fui policía así de que me miraban de reojo era sospechoso que un profesor tuviera una carrera militar pero luego un estudiante Yadira Restrepo que tenía un problema cardíaco me preguntó ¿cómo podríamos conocer lo desconocido del universo? era tan poderosa que la adoptamos como lema y empezamos a reunirnos con los estudiantes de séptimo los martes y jueves a hacer preguntas ¿hay vida en una gota de agua? ¿por qué el cielo es azul? y fundé el club de ciencias aunque para algunos era el club del profesor Max para sacar adelante sus proyectos Maximiliano desarrolló una estrategia pedógica la bautizó la pedagogía de la nalga y su rostro se ilumina como si un meteorito atravesara la atmósfera la llamo así porque se trata de sentarse seis o ocho horas en la sala de espera de un alcalde un concejal o cualquier poderoso y estar ahí para que por pena o compromiso lo atiendan así sea cinco minutos así logré financiar la excursión para ver el tránsito de Venus sobre el sol en el 2012 nos fuimos al cabo de la vela con el rector su esposa y 21 estudiantes porque el siguiente se producirá el 11 de diciembre del 2117 o usted cree que alguno de nosotros lo verá después me enteré que algunos colegas pensaron qué tal que se caiga el bus a un abismo con todos esos pelados en vez de pensar ojalá le vaya bien o cuando viajé con un grupo de estudiantes a Santa Marta y me encontré con el señor Besudo y él me dijo qué puedo hacer por usted profesor Maximiliano y yo le dije de una mire quiero ir con 80 estudiantes que no conocen el mar a la isla Borgona y hacer una expedición biológica se le mide doctor Besudo y qué cree a los 20 días me llama y me consigue el avión y el barco y yo me voy con mis chinos usted qué piensa profesor quién aprendió de la Colombia insular el que fue a la excursión o al que le editaron 10 libros de geografía las clases digo yo deben ser extramuros extraciudad y de ser posible extraplanetarias el profesor es la voz desde hace 5 años de la emisora WW Oja Radio con dos programas Ciudad Bolívar mira las estrellas y Ciudad Bolívar se reconcilia con la naturaleza que tiene radioescuchas por todo el mundo también su grupo fue premiado por la NASA en el programa Misión X en el 2013 y en el 2015 todos los años participa con su grupo al Festival Astronómico de Villa de Leiva el encuentro oficial de la ASAC y ha colaborado en la instalación y desarrollo de media docena de observatorios pescolares pero el último logro de Maximiliano se verá en el firmamento audiovisual el próximo 27 de julio y es casi el cenit de su carrera sus pupilos protagonizarán uno de los capítulos de la serie Hay Vida en Marte grabado en el desierto de Tatacoa en la segunda temporada de la serie documental Hijos de las Estrellas de la chilena Cabala Producción y la coproducción de Señal Colombia RTBC como ya fue incorporada a la plataforma Netflix la verán millones en el mundo una cátedra planetaria los romanos adictos a la astronomía y a la astrología bautizaban a sus varones primogenitos como Maximus Máximo el más grande cada vez que subo con él y sus discípulos al cuarto piso a su santuario al observatorio escolar del colegio Lorrigo Larabonilla siento que el común de los profesores estamos en órbita distante a la que trazó el profesor Alzate Beltrán porque pese a todos los obstáculos o gracias a todos solo a él se le puede decir Maximus ok ¿qué dicen? ¿cuál era la premisa? ¿sabes que yo la identificaría por otro lado? me parece que lo extraordinario es su perseverancia salirse con la suya y por ahí puede estar esa columna vertebral que no sé si digamos está muy calculada de una forma consciente por ti pero fíjate que eso es como lo que amalgama todo el relato por perseverar por insistir con los políticos hasta con sus propios estudiantes y también con los demás profesores que tú describes que muchas veces la mediocridad rechaza el avance es que él está en otra órbita vuela más alto pues creo que tiene que ver es una premisa que lo que yo les expongo acá no quiere decir que todos los escritores lo hagan no todos los escritores se plantean una premisa para escribir hay unos que fluyen de una manera mucho más natural lo que sucede es que si uno se plantea esta premisa puede lograr ordenarse mentalmente de una manera un poco más eficiente es digamos es una estrategia que les permitirá a ustedes plantear unos relatos un poco más ordenados pero no es que necesariamente se tenga que escribir así no hay fórmulas hay caminos esta es una posibilidad digamos como una herramienta que les quiero ofrecer para que puedan digamos instalarla en sus propios textos si les sirve si no les sirve no pasa nada porque es que también en la espontaneidad hay un gran valor y ahí no incluso hay textos que no sé este que el autor no tiene una premisa en la cabeza pero el texto si tiene una digamos uno si puede percibir claramente esa premisa todo el texto está amalgamado no se no no se dispersa no se vuelve digamos inasible no salta de un tema a otro sin coherencia que eso es lo que queremos evitar digamos fíjate que ahí está ahí está digamos muy bien resuelto yo lo que tengo es una pregunta empiezas con los viajeros extraterrestres que dan en una nave y lo das por hecho y después saltas a la estación espacial internacional que es realmente lo que estaban viendo la estación espacial internacional si tú pones lo de los viajeros extraterrestres pareciera que estuviesen digamos en un encuentro que se yo ufológico después uno entiende uno entiende que es un profesor pero es que estás dándolo por sentado que hay unos extraterrestres no sé qué yo digamos abriría dentro de la misma construcción de las frases viene una luz podría le pondría la palabra podría ser una nave extraterrestre pero pues es una nave bueno al final también es una nave extraterrestre ¿no? ¿cómo? sí pero son terrestres su origen es terrestre no son extraterrestres viven fuera de la tierra pero son terrestres son terrícolas yo le trabajaría un poquito ahí para que no digamos no hubiese lugar a un equivoco pues que se te saliera de control pero pero sí bueno ahí lo que hay también es otra cosa ya hay un perfil digamos que es un ejercicio más ambicioso del que proponíamos y pues eso está bien y eso está claro si ya si ya tienes ahí un texto digamos de una ambición mucho mayor pues bueno estás ahí llevándote una una ventaja importante y y pues nada el siguiente paso es intentar publicarlo así sea en un en un blog ¿no? pero intentar que ese texto que ya está digamos muy finiquitado tenga lectores porque pues es al menos lo que uno supone que merece un buen texto gente que lo que lo lea bien dime una pregunta con el texto porque me me perdí tal vez un poquito que yo percibía al comienzo alguien contaba narraba lo que estaba viendo pero había instantes donde era el mismo personaje Maximiliano que decía cosas de él entonces como que se me mezclaba y no no sé tienes razón perdóname antes de dejarte responder yo digamos percibí lo mismo pero supongo que en el texto están ahí encomillados que separan las voces si porque bueno una vez cuando uno lo lee pues obviamente bueno podría decir abro comillas esta mañana pasó tal cosa pero a veces uno toma la decisión de leerlo recorrido sin embargo pues para un lector que lo tenga en el papel pues seguramente lo va a ver supongo el que está de atrás que espera hay que me tomar una vocera si hay una un clic de estilo que también yo trato tampoco de decir el profesor me dice o yo le escuché decir o sino que lo resuelvo con comillas o con guiones pero a veces cuando se lee también dificulta el hecho de que se identifique quien está diciendo que entonces yo trato generalmente de no meterme en lo que el profesor dice sino dándolo a entender en el texto si eso digamos tiene su por decirlo de esta manera tiene una representación gráfica dentro del texto que uno le separa la voz del narrador de la del personaje sobre comillas y guiones de diálogo que es una cosa que les da muchísimo muchísimo trabajo a muchos escritores vamos a tener una sesión va a ser una sesión más bien técnica que son las comillas cuando usarlas cuando usar guiones de diálogo como separar las voces por qué para qué porque nosotros trabajamos muchísimo con fuentes con personas que nos cuentan partes de la historia y que se convierten en personajes hay que aprender a utilizar esas voces de la manera correcta para incorporarlas dentro del texto para que funcionen dentro de un relato que tiene una trama y también digamos para que se vean expresadas dentro de ese mismo texto de una manera formal después pueden existir una cantidad de posibilidades de experimentación y tal desde Saramago pues y una cantidad de escritores que no utilizan ya o que dejaron de utilizar qué sé yo la puntuación convencional o los encomillados o los diálogos pero digamos que ellos lo hacen porque ya conocen la regla lo importante para romper una regla es conocerla primero y dominarla de pe a pa entonces por eso vamos a tener una sesión donde vamos a hablar mucho de para qué sirven las comillas cómo establecer guiones de diálogo eso es los guiones de diálogo a veces creemos que los sabemos usar y los usamos de una manera fatal fatal porque no se confunden los guiones de diálogo con los con los de acotación se abren y se cierran cuando no se deben abrir o cerrar es decir mejor dicho eso es un sancocho tremendo que le vamos a botar una una sesión completa vale que le vamos a